Hey que rock and roll jitomatos, hace mucho tiempo que no nos veíamos tan cerca, ¿verdad? Uy, vamos a hacer que quiten el video Cállate Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Nosotros estamos muy bien porque sobrevivimos al fin del mundo El mes pasado Queremos que ustedes también hayan sobrevivido al fin del mundo ¿Y el tema de hoy es? Así es amigos, el tema de hoy va a ser panqueques Y ustedes se preguntarán, ¿por qué estos infelices van a hablar de eso? Es muy simple Este es Chewbacca Chewbacca es un walkie Y los walkies viven en el planeta Kashyyyk Pero Chewbacca está en el planeta Endor Y ustedes se preguntarán ¿Por qué un walkie de 2 metros y medio de altura Quiere vivir en el planeta Endor con unos Ewoks de 60 centímetros? Ustedes se preguntarán ¿Qué sentido tiene esto a todo esto? La verdad les diré, no tiene sentido Si Chewbacca vive en el planeta Endor Ustedes y Tomás nos tienen que dejar hablar de panqueques ¿Sabes cómo está? Mejor vamos a hablar de otra cosa Bueno En estos últimos días no hemos hecho un vlog bien bien Y sobrevivimos a siempre razón Falta de ideas Verán, mucha gente nos había dicho que habláramos de Messenger De Facebook, de Twitter De fulanito, de fulanita Pero la verdad, esos temas ya están bien choteados Por eso empezamos a preguntarle a la gente ¿De qué podríamos hablar? Y esto creo que no recomendar ¿Qué? Si nos dijeron que habláramos de eso Ok, la menstruación es algo que le pasa a las niñas Cuando se hacen grandes para poder tener hijos Mota Espera, estoy hablando La menstruación comienza más o menos de los 11 a los 14 años Dependiendo de la chica Mota, es mejor que le hacemos este tema No, Rafa, no Las niñas que nos ven tienen que saber que su cambio hormonal es muy normal No, prefiero hablar de panqueques Bueno Bien Y el tema siguiente es Bueno, un video viral es un video que pasa de persona a persona Si te dicen, te voy a mandar un video viral, no es un virus Podría recordarle unos videos virales, pero la verdad, hay millones de esos Hay de señoras cayéndose, bebés cayéndose, niños cayéndose, troncos cayéndose, niños Niños cayéndose de troncos, lagos abajo de troncos mientras el niño se cae en el lago ¡Ya, güey! Se consideran a muchas personas de videos virales como personas famosas Están Canaca, Nimerga, La Morsa, La Ardilla que Voltea, Edgar El dios Ejolo Y por supuesto, Jesús Alejandro Supongo que muchos querrán hacer un video viral y que se haga famoso Lo único que necesitan es una cámara, un borracho y mucha suerte para que haga algo estúpido Todos sabemos que la gente famosa está sobrevaluada Da Hermoso intelecto Y no estamos diciendo que todos los famosos sean unos ignorantes Pero hay unos que, bueno... Si no llegan en Twitter también en el conde De pasar de Tsunami a Surimi está un poco mal Pero matar al presidente de los United está cabroncísimo ¡Qué más gente! Momentos incómodos El momento incómodo en cuando te gusta una canción y Pitbull empieza a cantar El momento incómodo en el que estás cantando fuertísimo y llega tu familia a la casa y te escucha El momento incómodo en cuando estás cantando Friday, Friday y es lunes El momento incómodo en el que te das cuenta que el acta de nacimiento de Obama es el último morocrux de Osama El momento incómodo en cuando descubres que Osama tiene un hermano gemelo El momento incómodo en el que das un discurso para la escuela y te gritan Ni siquiera vas a la escuela El momento incómodo en cuando te das cuenta que todos tus amiguitos del Kinder traen crayolas y tú traes crayones blancanieves El momento incómodo en el que te das cuenta que mataste a Obama pero solo se volvió más fuerte de lo que puedes imaginar El momento incómodo cuando quieres volar y te das cuenta que eres un juguete El momento incómodo en que tus amigos te enseñan una foto de una mujer y se te hace sexy y luego te dice que es hombre El momento incómodo en donde estás cantando en tu coche y haces contacto visual con otra persona El momento incómodo en el que te dicen un chiste de uh que tu mamá y muy 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 en el fondo sabes que es cierto Cuando descubres que en realidad Darth Vader es tu padre El momento incómodo en el que te das cuenta que tu cíper estaba abierto y regresas en el tiempo en tu mente para ver cuántas personas saludaste después de ti la mano El momento en que te resbalas mientras vas leyendo el hetero que dice piso mojado El momento incómodo en cuando estás escribiendo una palabra muy común pero se empieza a ver extraña y empiezas a cuestionar su existencia El momento incómodo cuando la acción no termina como la estabas papaya El momento incómodo cuando Iron Man se da cuenta que es anémico El momento incómodo cuando estás hablando de la gran nariz de tu compañero y Voldemort está al lado El momento incómodo cuando cumples 11 y Howard no te manda a tocar Y bueno esas son las que tenemos hasta ahorita si se les ocurre una comenten una aquí abajo Y ahora la película random que deben de ver este fin de semana Splice Veanla está toda Y bueno que te mueves eso fue todo No se pierdan el próximo episodio de que venga el terror Bastard wow Y no será la última serie que verán porque vamos a hacer más y más y más y más y más hasta que nos cansemos Recuerda que si eres nuevo y es la primera vez que ves nuestros videos Suscríbete y si ya eres una persona que nos ama porque hay miles Deja un comentario Mándenos videos de respuesta y bla 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 Dale like a Facebook Ya tenemos nuestra página Nuestro Twitter en realidad casi no lo utilizamos Pero solo es porque Sí, gracias a nosotros Apercibimos los comentarios Hasta luego ¡Shh! 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 ¡Suscríbete al canal!